El cosquilleo es una de las modalidades que vienen utilizando los delincuentes en Ocaña. La Policía Nacional logró la captura de una mujer por el delito de hurto bajo esta modalidad. El día de ayer en horas de la mañana en el sector del mercado se dio la captura de una señora de 45 años, la cual por la modalidad de cosquilleo se encontraba realizando actividades de hurto en el sector del mercado. Ella se colocó a disposición de autoridad competente para definir su situación. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización. Asimismo, el componente interinstitucional continuará desarrollando diversos operativos que permitan combatir el delito de hurto en Ocaña.